Buenos días para el gobernador U2Day. Bueno, en este armado de Alternativa Federal, consultarle cómo ve la posibilidad, si es que la hay, de una posible alianza con Lavagna o y o Cristina. Mirá, nosotros tenemos los brazos abiertos para que Alternativa Federal sea la expresión más amplia posible. Si Roberto Lavagna tiene voluntad de participar, sería muy bueno que nosotros podamos fortalecer nuestro espacio con miradas diferentes de distintos ámbitos, porque como te decía recién cuando hablaba, nuestra fortaleza no está en un liderazgo personalista, está en la diversidad. O sea, la Argentina, a mi juicio, tiene que cambiar radicalmente su sistema de funcionamiento político, porque lo que hasta ahora venimos haciendo está funcionando bastante mal. Yo insisto siempre que la raíz de nuestro programa no está en la economía, está en la política. De ahí se termina contaminando todo lo demás. En esa lógica que debe cambiar, es que yo planteo la necesidad de que se incorporen la mayor cantidad de espacios en esto. Ahora bien, quiero ser totalmente claro, nosotros hemos construido Alternativa Federal para darle a los argentinos la opción de cambiar este gobierno frente a la falta de resultados positivos que estamos advirtiendo todos los argentinos. La mayoría de los argentinos quiere cambiar de gobierno, pero también la mayoría de los argentinos quiere un nuevo gobierno, no quiere volver al gobierno anterior. Entonces, si nosotros construimos Alternativa Federal para darle un canal de expresión a los argentinos que quieren que cambie el gobierno y no vuelva el gobierno anterior, haríamos mal si lo queremos hacer junto con el anterior gobierno, porque creo que la Argentina lo que necesita es futuro. El presente lamentablemente no viene bien y el pasado claramente todo lo que hacemos dejar atrás. Jonathan Tavares para Noticias del 6. Hola, buen día a los gobernadores, buen día a todos. Sobre todo preguntarle a Urtubey acerca de cuál es la estrategia de la campaña, cuáles son los sectores que todavía faltan acercar de alguna manera y el acompañamiento que hasta el momento tiene de cara a estas elecciones. Mirá, lo primero que nosotros hemos planteado es trabajar en la vida real de los argentinos, corrernos de la especulación, de los cafés y las operaciones de prensa, de las redes sociales, de los encuestadores, de toda esa historia, y trabajar en la vida real, en los problemas reales. Estoy recorriendo la Argentina completa. En cada una de las regiones vemos lo mismo, la necesidad de que prácticamente nos saquen la planta de la cabeza que nos impide crecer a cada una de las regiones del país. Queremos construir esa Argentina federal. La lógica nuestra, como cada uno de los procesos de cambio profundos, casi revolucionarios que hicieron la Argentina, se hace de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y adentro es cada uno de los rincones de nuestro interior en donde vamos a fortalecer nuestra posición para luego llegar a la batalla nacional, como siempre sucede en los procesos electorales, los últimos 30 o 60 días, pero con la sólida base territorial que nos va a hacer. Para el visitante, digo, ¿cómo imagina el escenario electoral? Habiendo tantos candidatos de este frente común, que es Alternativa Federal, cómo va a definirse el representante y si hay espacio o se va a consolidar esta tercera vía dentro de la Argentina. Muy buenos días. Nosotros tomamos una decisión cuando construimos este espacio de construir una alternativa federal en serio. La única manera de construir una alternativa federal en serio no es hacerlo detrás de una especie de liderazgo mesiánico o hiperpersonalista, sino construyendo las bases desde nuestra diversidad para construir la potencia de una Argentina federal. Y eso se va a hacer en las primarias en donde vamos a competir distintas expresiones. Queremos que haya una mirada en la discusión del poder en la Argentina que no necesariamente venga de Buenos Aires. Miren qué curioso que son los procesos electorales que prácticamente todos, salvo quien habla, que hoy están planteando su candidatura, son todos de Buenos Aires. No está bien ni está mal eso. Es una mirada diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros, a diferencia de los otros dos espacios de Argentina, tanto Cambiemos Comunidad Ciudadana, nosotros hemos tomado la decisión de construir el liderazgo de una manera horizontal y desde la diversidad, compitiendo en las primarias en donde la gente nos va a colocar a cada uno en el lugar que le corresponde y ahí surgirá con la potencia del conjunto, no desde un liderazgo individual, ese que va a ser nuestro candidato que sin lugar a dudas llegará a mi juicio muy, pero muy competitivo octubre. Yo soy muy optimista con nuestras posibilidades. ¿Qué tal, gobernador de Salta? Buenos días. Bueno, teniendo en cuenta este contexto que usted estuvo armando y teniendo en cuenta que Misiones está rodeado en su 90% más por fronteras que con Argentina, ¿cómo ve el contexto continental en el que estamos? En el caso de llegar a una presidencia, ¿cómo ve la relación que puede llegar a tener Argentina con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil? Nosotros debemos de tener una muy sólida y fuerte relación con nuestros hermanos de la región y no solo la lógica Mercosur, si no estoy hablando de la región como Sudamérica que requiere avanzar en un fuerte proceso de regionalización en serio. Cuando hablo de vinculación en serio, hablo primero... Lo primero que tenemos que hacer es corrernos de la apreciación política sobre la política doméstica de cada uno de los países. Fue un error histórico de Argentina cuando ha mirado sus vinculaciones a nivel regional e internacional, mirar cuál es la ideología imperante en el gobierno de turno, porque los gobiernos cambian. Y ejemplo puntual que yo pongo desde una provincia andina como Salta, cuando se conforma el Pacto Andino, nuestro país lo mira muy de lejos, producto de que los que en alguna medida coordinaban ese grupo tenían una tendencia hacia una orientación determinada, estaban a la derecha de los gobiernos de Argentina y otros. Hoy, paradójicamente, todos esos países están a la izquierda y nosotros a la derecha. O sea, eso te demuestra una mirada pueril vinculada a la cuestión internacional. Nosotros tenemos en Brasil nuestro principal socio comercial. Tenemos que privilegiar una relación madura que potencie la integración realmente efectiva en nuestros países, garantizando, obviamente, que nuestra gente, nuestros productores tengan las condiciones de competitividad para desarrollarse. La Argentina se tiene que integrar a la región y al mundo de una manera inteligente. Y hacerlo de una manera inteligente, como te decía, es despojándonos de prejuicios ideológicos, porque lo que estamos hablando es de negocios, no de ideologías, que para eso estamos en nuestra lógica doméstica. O sea, cómo se ordene internamente un país como Brasil o como quien quiere, es un problema de ellos, en la medida, obviamente, que se garantice las libertades que hoy los derechos universales, el derecho universal establecen. Pero en ese marco, por eso digo, creo que la Argentina tiene que madurar mucho en la relación. Claramente, nosotros necesitamos consolidar nuestro bloque regional, porque la escala nuestra, en términos de lo que es el comercio en el este asiático, es muy desfavorable en la medida en que nosotros no tengamos volumen. Por eso, para mí, es estratégico sostener nuestra política de región. Obviamente, para eso requiere una sólida vinculación con Brasil, no hay que olvidar a Colombia como otro de los actores importantes y al resto de los países de la región. Muy buenos días, gobernador, gobernador Pazalacu, gobernador Ortubey. Le pregunto desde el aspecto productivo al gobernador Ortubey, ¿qué significa para la provincia de Salta esta firma de convenios, esta transferencia de tecnología? Y usted ya lo mencionaba con esta cuestión de la centralidad, que hoy Misiones y Salta trabajan en conjunto y no tienen que pasar necesariamente por Buenos Aires para justamente dar un salto en lo que es la productividad con este convenio. Este convenio tiene que ver con mejorar cuestiones centrales. Nosotros, cada vez que lo escuchan a mi colega gobernador de Misiones o me escuchan a mí, nos escuchan hablar de federalismo. Para nosotros, federalismo no es sentarnos a discutir cuánta plata más o menos se gira de la nación a las provincias, es garantizar condiciones de sustentabilidad de nuestra actividad productiva. Nosotros tenemos temáticas comunes, problemáticas comunes y en materia productiva tenemos mucha afinidad. La posibilidad de crecer en lo que significa nuestro vínculo aprovechando el fuerte avance en biotecnología en el cual vienen trabajando ustedes, a nosotros nos va a permitir mejorar muchísimo en nuestra competitividad en materia productiva. Como decía, ya están trabajando en algún área de la provincia en lo que son los cultivos más tropicales. Nosotros tenemos otro tipo de cultivos comunes y también algunas otras actividades en las cuales, en la medida en que podamos mejorar nuestra calidad, naturalmente tenemos más competitividad. A diferencia de otras regiones de la Argentina, nosotros no podemos dar ventaja. Entonces, tenemos un componente de flete que nos castiga, tenemos un componente de acceso a financiamiento mucho más complicado que otros y tenemos un problema de logística estructural que nos divide de los grandes centros. Entonces, ¿cuál es el planteo? La Argentina tiene que ir a la construcción de un país federal en serio, en donde la composición de nuestra carga tributaria, la ancelaria y todo lo demás tenga que ver con la competitividad relativa de cada una de las regiones, sino en definitiva no estamos haciendo un país federal y un país en serio integral. Mientras discutimos todo eso, nosotros tenemos que trabajar para ser los mejores. ¿Por qué? Porque a un productor de emisiones o de salta le cuesta el doble llegar a los grandes centros de consumo o de estoques portables. Entonces, para eso no tenemos que dejar la más mínima ventaja y avanzar en biotecnología con una actividad tan pero tan desarrollada como la que vienen haciendo acá hace más de 10 años, 15 años, realmente es una posibilidad, una ventana de oportunidad grande para nosotros.